Y ahora cuéntame, ¿es de noche? Noche es un pozo como de 3, 4 metros, yo estoy abajo. Es la boca del pozo, es más como de un metro, pero abajo es como extenso, como de 3 metros de diámetro. Y yo sí voy parada agarrando el mecato, viendo hacia arriba. ¿Te has caído ahí? No lo sé, nada más estoy ahí, sigue atrapada. Bien. ¿Y ahí cómo cuántos años tienes? Como 10. Tengo 10 años, estoy atrapada dentro de un pozo, me agarro del mecate. ¿Has pedido auxilio? No. ¿Por qué no has pedido auxilio? Nada más veo hacia arriba, pero no veo nada ni nadie. Sí, el cielo es oscuro, no veo estrellas, pero no es oscuridad total. Seguro la luna está alumbrando porque no tengo miedo. Ok. Nada más estoy ahí, pero no sé qué hacer. ¿Te has lastimado? No, estoy parada. Bien. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Julia. ¿Fue en esta vida, Julia? Sí. Bien. ¿Y cómo fue que fuiste a dar el pozo? No lo sé. Bien. Adelántate solamente un poquito. Nada más un poquito ahí en ese acontecimiento. Y dime qué sucede. ¿Cómo sales de ahí? ¿Lo haces sola o alguien te ayuda a revisar? Yo solo intento salir, porque no hay nadie. ¿Pasas mucho tiempo ahí en el pozo? Sí. Y yo sola estoy saliendo. Y jalo el mecate, pero no, como no es muy profundo, yo sé que voy a salir. Ok. Pero estoy como viendo cómo salir. Sigo parada viendo. O sea, ahí salo el mecate y no sé si me va a aguantar. Ahora, atrasa un poco el tiempo. Regresa en el tiempo un poco. Regresa, regresa. Y revisa cómo fue que caíste al pozo. Voy caminando, es como un campo desierto, no hay nada. Ajá. Siento que alguien me avienta, pero no sé quién es. Ajá. Ah, es como una fuerza, pero no sé si es una persona o fue algo. ¿Puedes flotar, Julia? Puedes flotar, 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 hacia arriba, hacia arriba. Y desde allá puedes ver qué fue lo que aventó esa chica al pozo. Es como un hombre, pero no alcanzo a distinguir bien quién es. Muy bien. ¿Quería hacerte daño? Sí. Ahora voy a tocar tu frente y vendrá a tu mente qué año es ahí. Lo primero que llegue, sin analizar nada, solamente lo dices. Uno. ¿Qué año es ahí? Dos. Tres. Y ahora dime, ¿logra salir de ahí? ¿Y ahora dime, logra salir de ahí? Ajá. Pero sigo parada agarrando el lecate. Bien. Julia, ¿cómo tienes el cabello ahí, cuando estás adentro del pozo? Descríbeme cómo es su color, su forma. Es cortito. Ajá. No lo alcanzo a ver, o sea, me veo nada más. Ajá. Me veo como estoy ahí, chiquita, como si no fuera yo, porque me veo flaquita. Ajá. Pero sé que soy yo. Claro. Entonces estamos en otra vida, ¿cierto? Ajá. Eres tú, pero en otra vida. Al parecer en el 73. Solamente siente el ambiente y conéctate ahí. Lo estás haciendo bien. Es un paisaje que nunca he visto, que no conozco. Demasiado árido para lo que yo conozco. Ah, me loco. Entonces estamos en otra vida. Ya no analices más y continuemos. Ahora veamos qué sucede. Regresa un poco en el tiempo. Quiero saber qué pasa después de que ese hombre te avienta al pozo. Lo más probable es que te hayas pegado en alguna parte del cuerpo, porque el pozo no es tan amplio. Entonces revisa qué pasó. Ve, regresa otra vez. Me aviento, me aventó, así. Ajá. El pozo es plano, no es, no tiene. O sea, es al ras de la tierra. Ajá. Y al caer me golpeo, pero no. Revisa en qué parte te golpeas. En mis brazos, caí como de bolita. Ok. Y me levanto y me sobo mis piernas y mis brazos. Ajá. Y me abrocho mi suéter. Ok. ¿Estás mojada ahí? No, es seco, todo eso es seco. Ah, ok. ¿Y el pozo está seco? Ajá. Bien. Está todo seco y hace mucho calor. Y hace mucho calor, bien. Dime, ¿qué? ¿Cómo se llama ese lugar? Lo primero que llegué. Ja. Bueno, ja. Ja. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Ahora, adelántate un poco ahí. Solo un poquito. Solo un poco. Y platicame, ¿qué ha sucedido? Voy caminando por ahí, en ese lugar a dedo, yo voy caminando sola, 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 pero no sé para dónde voy. Ok. Nada más veo la luna. Ajá. Y veo muchos cactus. Como muy desértica. Ajá. Pero no sé a dónde voy. Ajá. Pero no tengo miedo. Ok. Y yo tengo miedo siempre, pero ahí no tengo miedo. Ok. ¿Y después qué sucede? Es muy inmenso en ese lugar. No alcanzo a ver nada más que lo mismo. Y dime, ¿eso fue antes de que te cayeras en el pozo? No, ya es después. Ok. Dime, ¿cómo fue que saliste de ahí? Yo soy una persona fuerte y me agarro del lazo y me voy subiendo. Me aviento así, me balanceo y me voy subiendo. Ajá. Bien. Entonces eres una chica lista. Sí. Y no solo lista, sino valiente también. Ahí no tengo miedo. Ahí no tienes miedo y ahí eres lista y también ahí eres valiente. Bien. Ajá. Excelente. Ahora ya lograste salir. Ajá. Sí me limpio mi cuerpo de toda la tierra que tengo. Ajá. Me abrocho mis zapatos como de charol. Ajá. Y empiezo a caminar. Y dime, ¿quién fue quien te empujó? Es como una figura de hombre, pero grande, con camisa de cuadros. Pero un hombre que mide como tres metros o más grande, es como, como si fuera así un, una, así un fantasbal. Ajá. Que iba corriendo y cuando se acerca a mí se hace grande y como, como que me avienta con esto de su cuerpo. Lo hizo intencionalmente. Bien. Sí. Ahora regresa ahí y pregúntale, ¿quién es? ¿Por qué te ha vencado? Tú eres espíritu y él también. Con cuerpo o sin cuerpo, todos somos espíritus. Ahora ve y pregúntale. Dice que es mi papá, pero no es mi papá. Y pregúntale si es tu papá por qué te avienta. No dice nada, no, pero no es mi papá. No es tu papá aquí, pero allá sí. ¿Cierto? En aquella vida, posiblemente sí sea tu papá. No dice nada, se queda parado nada más. Se va. Me da la espalda y se va. Síguelo. Síguelo y veamos a dónde, a dónde va. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Julia. Bien. Para que yo no me confunda de Julia, voy a llamarte ahí donde estás en ese lugar desértico, te voy a llamar Ju. ¿Te gusta que te diga Ju o le cambio mejor? Sí. Bueno, te voy a poner Ju. Y cuando esté hablando con la Julia que está aquí conmigo, te voy a llamar Julia. Ahora Ju, sigue a ese ser tan altísimo que te ha aventado y que según dices tu papá. Vamos a ver a dónde va. Él camina y yo voy detrás de él. Ajá. No me habla y yo le quiero agarrar la mano, pero él camina. Exígele que te responda. ¿Por qué un papá avienta a su hija al pozo? Exígele que te responda. A lo mejor ni siquiera es tu papá, Ju. Me hace así. Y me hace así. Como que me quiere así pegar, pero... Ajá. Sigue avanzando. Yo voy detrás de él. ¿Y él viste con camisa a cuadros? Sí. Como si fuera... campesino. Ajá. O del norte del país, así. Bien. Mira sus ojos, Ju. Mira sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de Julia. La que vive en México. ¿Por qué te empujó o no? ¿Por qué te empujó o no? Sigue caminando. ¿Sientes que es tu papá, Ju? No. No siento que sea mi papá. Entonces dile que por qué te dice que es su papá, porque te quiere engañar. Reclámale. A ver qué dice. ¿Qué? Dile que el primero te molestó. Para que empiece. Y ahora pídele que se muestre como realmente es. Me pega. Y está chiquito ya. ¿Y cómo es, Ju? Chiquito. ¿Qué aspecto tiene? Ese sí se parece a mi papá. ¿Por qué? A mi papá. ¿Al real? Ajá. ¿A Faustino? Ajá. Mira. Pero ya se va. Y yo sigo detrás de él. Bien. Ahorita sí ya me agarró la mano. Bien. Detén esa imagen ahí. Como que la congelas, Julia. Congelas esa imagen ahí. Haz un puente a la vida actual de Julia, la que vive en México, no en ese desierto. Y dime, ¿por qué te ha llevado tu mente interna a mí? ¿Qué te quiere mostrar? La mente se comunica de diferentes maneras. A veces como fábulas o cuentos. ¿Qué te quiere mostrar? Revisa con calma. ¿Qué te quiere mostrar? ¿Qué te quiere mostrar? Y dime, ¿para qué te ha llevado ahí? ¿Para qué te muestra eso? Pues a lo mejor porque... Soy muy vulnerable. Porque fui una niña abusada. Y siempre lo guardé. Y creo que es la primera vez que lo... Más bien, es la primera vez que lo di. ¿Te das cuenta? Para eso te ha llevado allí tu mente interna. Porque cuando enfrentas a ese hombre gigante de tres metros, primero era como una sombra, ¿te acuerdas? Y ya cuando tú lo enfrentaste y lo reclamaste, se hizo normal. Chiquito. Para eso te ha llevado ahí tu mente. Para que tengas la oportunidad de enfrentar y de hablar lo que siempre cae este. Te sientes feliz. Un poco liberada. Ahora siéntate más feliz, papi, yo estoy aquí contigo. Ahora agarra a ese papá de la mano. ¿Qué le quieres decir, Julián? ¿A mi papá? A ese que te lleva ahí de la mano. En ese desierto. ¿Por qué lo quiero? Bien. Lo perdonas por haberte aventado al pozo. Sí. Pero de todas maneras reclámale. Eso no se hace. ¿Qué tal si te lastimas la cabeza o algo? Uno tiene que aprender a hablar lo que haga falta hablar. Así es de que dile. Con voz firme. Lo puedes hacer en silencio si te es mejor. Pero recuerda, con voz firme ya te acompaño. No puedo reclamarle. Me quedo callada. ¿Te das cuenta? Pero ahora vamos a hacer algo bien especial. Fíjate bien. Ahora ya te estoy tomando de tu brazo. Hazte grande, Julián. Allí donde estás, en ese desierto. Hazte alta. Grandota. Fuerte. Y ahora desde ahí arriba reclámale. Y dime, ¿ahora sí puedes? Le grito, pero no entiendo qué le grito. No sé qué le grito. Está bien, ¿ahora sí? Está bien. Eso ya me la santa. Eso. Y él me mira nada más. Ahora sigue reclamándole, pero vuelve a tu tamaño normal. ¿Puedes seguirlo haciendo? Si no puedes, vuélvete a ser gigante otra vez. No puedo. ¿A este gigante otra vez? Y dime que si es tu papá, ¿cómo se atreve a aventarte a ese pozo? ¿Ahora sí ya puedes? Ajá. Y él llora. Ajá. Bien. Ahora vuelve a tu tamaño normal. Y dime, ¿lo quieres perdonar? Sí, lo abracé. Eso, bien. Pero tampoco vayas a sentir culpa. Estuvo mal lo que hizo. Nada más perdónalo, pero sin sentir culpa. ¿Está bien? Ajá. Eso, bien hecho. Mucho mejor. Ajá. ¿Te sientes bien, Julián? No sé por qué triste. Busca el origen de esa tristeza. ¿Por qué busco a mi mamá? Ajá. La naveo. Bien. ¿A la mamá que vive en el desierto? No. ¿A la mamá de acá? Bien. ¿Y dónde la estás buscando? ¿En la casa o en la calle? Sí, es cierto. Busco para todos lados, pero no es... Sigue siendo un desierto inmenso. No hay casa, no hay nada. Bien. Ahora adelántate en esa vida. Adelántate un poquito. Y vamos a ver si ahora sí ya llegas a tu casa. Sí, ahorita ya estoy en mi casa de mi mamá. ¿Ahí en el desierto? No, aquí. ¿Aquí? Bien. Y ahí la veo sentada, donde siempre está sentada. Pero está callada, dormida. Despiértala, Julia. Y dile que necesitas hablar con ella. Con cariño, para que no se espante. Me acuesto cerca de ella, me recuesto sobre ella. Ajá. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Ya estoy grande, tengo 25 años. Ajá. Ahora dile a mamá lo que siempre te has callado. Envuelta toda, tú en una luz que te protege, que te hace sentir segura. Díselo. No. Pues que fue una mujer muy desgada, muy tonta. Que la quiero mucho, pero... Pues que fue muy tonta. Que permitió que hubiera mucha gente en nuestra casa. Que no fue valiente. Ajá. Que no... Siempre hubo mucha gente en nuestra casa. Y a mí no me gustaba. Díselo, mamá. A mí no me gustaba que hubiera tanta gente. A mí no me gustaba que hubiera tanta gente. A mí me hubiera gustado vivir con mi papá, contigo y con mis hermanos. Solos. Y ya. Sin que nadie nos estuviera diciendo cosas. Ni humillando, ni nada. Platica lo que... Si tienes algún secreto que contarle, Ahorita es el momento de que se lo cuentes. Algo que te hicieron o algo que hiciste. Que te avergonzaba, que te ponía triste, que no te atrevías. Ahora sí puedes. Me hubiera gustado decirte que no quería que hubiera tanta gente. Porque de esas gentes, yo pienso que a mis hermanas y a mí nos abusaron. Nunca supe de mis hermanas, pero de mí sí. Y ella lo permitió, mi mamá. Dime qué persona fue, Juliana. Ahora me recuerdas todo. Dime, no. Dime, no te permiso. Habla con ella. Yo estoy aquí contigo y yo te comparto. No, no, no te permiso. Es que sí, que no. Que hubieras sido valiente, que te hubieras ido con nosotros a otro lado. Que no estuviéramos ahí. Dime quién te abusó. Lo puedes hacer en silencio o en voz alta, como tú quieras. Pues, sí, tú sabes que fue el hijo de Bartolo. Sí. Yo quiero pensar que tú no sabías. Ahora pregúntale a mamá si se sabía. Sí. No, me abraza y llora. ¿La quieres perdonar, Juliana? Sí. ¿Por haber sido cobarde? Siempre, la perdoné. Abraza entonces a tu mamita. Abraza, Juliana, que te perdonar, Juliana. Y lo que necesitaba su protección, que no te supo dar. Fíjate, permiso. Déjate tus ojitos aquí en todo ese dolor que está ahí guardado. Ya no lo necesitas, ¿para qué? Ay, ver, te perdoné a pesar de todo. Porque al final ya nos dio lo que yo quería. Nuestra casa con nosotros. Ahora pregúntale a mamá si se encuentra en la luz. Dice que está bien. Pero como yo soy muy preocupada, yo quiero asegurarme de que mamá sí está mal. Dice que sí. Y me abraza. Y me besa y nunca me besó. Mira qué bonito. ¿Estás contenta? Mira qué bonito. Agradece al universo que te ha dado el permiso. De ver a mamá. Y de que te besen. Disfruta de ese abrazo y de ese beso. Bonito, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Es bonito. Le quieres preguntar a la abuela. Bueno, a mamá más bien. Le quieres preguntar. Si quieres solicitar autorización a la luz para que te muestre dónde se inician todas las enfermedades. Dice que es mi rencor. ¿Ya es hora de soltarlo, Julián? Sí, digo que sí. Entonces dile a mamá que por favor pida autorización para que tú se lo puedas entregar y ella lo transforme en algo bonito. En estrellas, en luz, en amor, en salud. No sé, que lo quiera. Y ya pones. Ella me va a proteger. ¿Ya te lo ha dicho? Sí. Mira qué bonito. Siempre me has protegido. Sí, yo estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Porque mamá con todo y los errores siempre te quiso. Pregúntale. ¿Te dice que sí? Sí, me abraza. Pues claro. Ese abrazo es lindo, ¿verdad que sí? Mira qué bonito. Y yo estoy bien porque me he escondido. Claro, por supuesto. Ahora tú también pídele perdón si en alguna cosa le fallaste. Tú le prendiste. Perdóname, ¿verdad? Perdóname. Perdóname, ¿verdad? ¿Te abraza? ¿Sientes bonito que mamá te abraza? Pues claro, cómo no, ¿no? Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para la familia. Y lo repites en voz alta. Que cuidemos a los más chicos. Ajá. Eso que siempre cuida a los más chicos, dice. Ajá. Perdón, pregúntale si ya sabe lo de Oscar. Dice que sí. Sí, pero que él va a volver. Pregúntale si lo perdona a ella por lo que hizo. Dice que sí. Sí. Sí, lo perdona. Entonces, si mamá lo está perdonando, ¿tú también lo quieres hacer? Sí, sí, sí lo quiero. Bien. Entonces, perdona a tu hermano. Todos nos equivocamos siempre. De una o de otra manera, Julia. Todo el tiempo. Entonces, ¿lo quieres perdonar? Sí. Bien. Entonces, dile a mamá que también se lleve ese resentimiento, porque ya lo perdonaste. Ya no necesita estar ahí. ¿Sí? Mira, yo ahora ya estoy sola. ¿Ahora estás sola? ¿Y ahora dónde estás? Ay, mira, pero sola. Bien. Ahora revisa qué más te quiere enseñar tu mente, a dónde te quiere llevar. Oigo a ese, a esa sensación de, aunque estoy sentada en un sillón, a esa sensación de estar en ese mismo pozo, así, oscuro. No me da miedo, pero vuelvo a esa sensación de estar sola y expectante. ¿Ok? Busca. Algo te quiere mostrar tu mente. Revisa con calmo, con lo que sea. Utiliza todos tus sentidos. Algo te quiere mostrar por qué te llevo ahí nuevamente. Haz un puente a la vida de aquí, de Julia, a la de México y a la de Julia, a la del desierto. ¿Por qué te ha llevado ahí? ¿Será que me siento sola? No, con miedo, más bien. Más bien es que tengo miedo. ¿Quieres dejar ya ese miedo entonces? Déjalo en el pozo, ahí, y tú empiezas a subir, como ya sabes. Sácate ese miedo. Revisa si lo tienes en el estómago, en el pecho, en este miedo. Entonces, saca esa energía de ahí, déjala en el fondo del pozo y empiezas a subir. Y que te escuche en la noche en el universo que desde hoy eres libre. Nunca más en ese pozo. ¿Qué ha sucedido? Ahorita estoy caminando, pero ya como en una playa. Ok. Es harina igual, pero es... No veo el mar, pero sé que es una playa. Ajá. ¿Y sigue siendo la Julia del desierto? No, porque ya voy caminando bien. Ya no voy expectante, voy caminando como que voy a un lugar. Ok. Ahora dime, revisa tu cuerpo, tu ropa, tu cara, y dime si es la Julia del desierto, que ya pasó el tiempo, o es otra vida. Soy yo, pero... Pero no es mi cuerpo. Ajá, ok. Es una mujer como de 30 años. Tengo 30 años. Ajá, pero... Es morena como si fuera de los indios yaquis. Ok. Ajá. Y dime, ¿qué nombre llega ya a ti? ¿Cómo te llamas a él? Lo primero que llega. Llego de nuevo... Su, su... Su, algo así me llegó a su. Su. Ajá. Ok, le vamos a poner su. Su, ¿y qué año es ahí? No sé. Lo primero que me vino a la mente fue... 1870, pero... No sé. Ese es el año. No racionalices nada ni analices. Solo conforme vaya llegando la información, así me la vas diciendo. Ahora, quiero que me platiques la vida de surf. Va caminando en ese mismo desierto. Ajá. Pero ahí sí hay muchas cosas. Hay piedras, hay animales. Va caminando y va caminando y anda como haciendo trabajo. Ajá. Como que recoge cosas, pero no sé qué. ¿Y Sur, tiene familia? Sí, tiene hijos. Tres hijos. Ok. Es... ¿Ella dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? No lo sé. Bien. Yo le voy a pedir a Sur... Que vaya a su casa y me la describa por fuera. Lo primero que vi es un comal. ¿Un comal? Grande. ¿Y ahí qué cocinan? Tienen cosas, pero no está prendido. Ajá. Ella llega y deja lo que traía. Y ahí están los niños grandes y chicos. Ajá. No sé quiénes son. Mira los ojos de esos chicos. Y dime si se parecen a los ojos de los familiares de Julia, de esta Julia. ¿Alguno de esos ojos está presente en la vida actual de Julia? Unos como si que se parecen a una sobrinita chiquitita. Ok. Se llama Regina. ¿Qué? Porque son grandotes como los de ella, pero... No los puedo ver bien las caras de los niños. O sea, no... Como que son caras... No bien vistas. O sea, no... Está bien. No se ven bien. Ahora fíjate qué hace su rikueta. Está trabajando, jala de nuevo... De nuevo va como a un pozo y jala agua en mecate para sacar agua. Y ese pozo está al ras del suelo. No. No. Está sacando agua. Y anda como muy pensativa de un lado a otro haciendo... No le hace caso a los niños. Ella está en sus actividades. Y dime, ¿sur es feliz o no? Yo creo que no. Porque se ve triste. Se le ve triste y enojada. Ok. Y dime, ¿por qué estará triste y enojada, Sur? Mucho, no sé. No, no. ¿Adelanta un poco esa vida de Sur? Está sola. Camina, 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 camina. Camina, camina. No hay casas. ¿No hay casas? No más que la de ella. ¿Su casa cómo es? Es chica. Es abierta. De tierra. De tierra. Y va caminando, va caminando. Se aleja de su casa. Deja a los niños y se va caminando, va caminando. Y no hay nada más que esa casa en mucha, es una vegetación, pero diferente. Bien. Y dime, ¿cómo se llama el lugar donde viene Sur? Me suena algo como Uchi, Uchi. Ok. Ahora adelanta un poco la vida de Sur y platícame ahora qué está haciendo. Está como en la ciudad, como en un tren. Ajá. Va a subir a un tren. ¿Va sola o con sus hijos? Sola. ¿Cómo cuántos años tiene? Yo digo que igual, pero se ve más vieja. Va sola. Va caminando ahorita en los ases, como en la antena de un tren. Pero siempre va callada y triste. Revisa por qué está triste a Sur. No, no sé. Bien. Ahora adelántate un poco. Y dime, ¿se sube el tren? Sí. Bien. Ya va sentada. Va, el tren va casi vacío. Ajá. Es un tren muy viejo. No, no es viejo. Está bien el tren. Pero no, no es viejo el tren. Bien. Ahora adelántate un poco y vamos a ver a dónde llega Sur. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No. ¿Y qué fue de sus hijos? ¿Y qué fue de sus hijos? Los dejó. Regresa el momento en que los deja y dime cómo fue. Está agarrando sus cosas al mayor no sé qué le dice y al pequeño, que es un pequeño. Ajá. Nada más le da un beso y se va. ¿Cómo la sientes a ella? ¿Va enojada? ¿Va enojada? Más bien va enojada. ¿Está abandonando a su familia Sur? Sí. ¿Y cómo van a sobrevivir a sus niños? ¿Tienen quienes ayuden? No, porque ahí no veo a nadie. Ok. Está solo, todo solo. Julia, revisa nuevamente los ojos de esos chicos y verifica si no están presentes en la vida actual de Julia. No, nada más, Regina. Bien. Ahora adelántate un poco más en esa vida de Sur. Y platícame qué está sucediendo. No, nada más, ¿está? Está muerta. Tirada. ¿Qué fue lo que le pasó? Revisa. Tiene sangre, pero no sé. Regresa en el tiempo. Así como regresaste a ver a los chicos, igual. Unos hombres la violentan, tres, y un hombre saca un cuchillo, la mata. Y dime, ahora que ha muerto el cuerpo de Sur, ¿hacia dónde se dirige? ¿A dónde va su espíritu? ¿A dónde va su espíritu? No, porque ella llora. ¿Dónde está llorando? Va caminando como hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, como si tuvieran un campo. Ajá. Pero va llorando. Bien. Pero es un campo con muchos árboles. Ajá. Pero llora, muy fuerte llora. Ajá. Ahora pregúntale a Sur, ¿por qué no se va a la luz? ¿Por qué se queda sufriendo ahí y llorando tanto? Tiene miedo. ¿Tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? De morir, pero ya está muerta. Lo más probable es que no sepa que ya murió. Habla con ella, Julia, explícale. Dile que regresen el tiempo para que se dé cuenta de lo que sucedió. No me entiende. ¿Por qué no te entiende? Me ve como... Me ve como... Se va, me ve, se va. Revisa, Julia. Confícale esa imagen, Julia. Confícale esa imagen. Y haz un puente a la vida actual de Julia. Vamos a comparar las dos vidas. ¿Está bien? Revisa si de allí viene el miedo a morir. El miedo a enfermarte. O a sufrir. Revisa. ¿De ahí viene? ¿De ahí viene? Sí, porque ahí estás viviendo en 1870. Pero yo no siento nada por ella. ¿No sientes que eres ella? No. No siento nada, no. La veo nada más. ¿Por qué tu mente te llevó a una vida pasada? ¿Para mostrarte qué? ¿Que abandone algo? La sensación de soledad, de miedo, ¿viene de ahí? Sí, de que abandoné a esos niños. La sensación de miedo, de soledad que tiene Julia, la ansiedad, ¿viene de esa vida, de Sur? La sensación de soledad, ¿viene de esa vida, de esa vida, de esa vida, de esa vida. Ahora déjame hablar con Sur. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Déjale tu boca para que se exprese. 1, 2, 3, cambia. Sur, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te fuiste a la luz cuando murió tu cuerpo? Porque no estoy muerta. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con tu cuerpo, Sur? ¿Ya estoy aquí? Regresa un poco y vea el momento en que esos hombres te acuchillan. Estoy parada. Y llegan. Y se ríen y ellos no sacan cuchillo. ¿No nos sacan cuchillo? Ajá. ¿Y ya? Ya no se la... Sur, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás con Julia o eres Julia? No. ¿Estás acompañando a Julia en espíritu o eres Julia pero en otra vida? No conozco a Julia. Mira, la es ella. Sí, ya la vi. ¿Estás con ella? Ella me habló pero no la conozco. Bueno, Sur, al parecer no te diste cuenta cuando ese hombre te mató. Pero ahora puedes ir a la luz. Voltea hacia arriba. ¿Ves que ahí está tu maestro? Ahí hay una luz grande. Sí, veo como un remolino blanco. Esa es la luz. Ahí todo es tranquilidad. Ya no batallas, ni sufres, ni te enojas, ni lloras. Ahí todo está bien. ¿Quieres ir, Sur? Sí. Bien, entonces despídete de mi amiga Julia. Pídete un paso. Que la paz del universo te acompañe siempre y también la luz de la pradera esté con ti. Julio, ya te puedes despedir de Sur. Ya estoy yo. Sí, ya estoy yo. ¿Qué significa yo estoy yo, Julio? Explícame más. Que yo soy, Julio. Ajá, ¿ya se fue Sur? Sí. Eso, mira qué bonito. Ya se fue, ya soy yo. Eso, ya se fue la luz. Pregúntale telepáticamente, pregúntale a Sur si ya llegó. Yo nada más me quiero asegurar. No me contesta, pero ya. ¿Pero qué llega a tu pensamiento? Que ya estoy bien. ¿Eso llega? Sí, que estoy bien. Ah, entonces significa que ya está ahí. Ya estoy contenta. Mira, qué bonito. Pregúntale a Sur, así como lo estás haciendo telepáticamente, si de ella vienen algunas enfermedades. ¿Qué tienes tú aquí? Dice que sí. Pregúntale cuáles son. Y repíteme. Es el dolor de panza. Ajá. El sentirse cansada. Ajá. El querer gritar siempre. Ajá. 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 Jalá dice que sí. Entonces pídele que por favor recoja todo eso que es de ella y se lo lleve. Para que ya no te siga afectando a ti. Ajá. ¿Te dice que sí? Excelente. Julia, dile a Sur que antes de retirarlo tiene que pedir autorización. No lo puede hacer si no ha pedido autorización. No nos podemos brincar ahí el permiso. Ajá. Sí. ¿Y autorizar? Sí. Ahora sí. Entrégale esas ganas de gritar, entregale problemas gastrointestinales. ¿Qué otra cosa es de ella? ¿La ansiedad también? Sí. Que se la lleve también. Sí, ella vivió siempre así. Ajá, mira, por eso te estaba afectando. Ahora pídele que se lleve todo eso. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Claro, pues cómo no. Ahora que ya haya retirado todo eso, Sur, ahora sí despídete de ella. Yo también, Sur, me despido de ti. Sí, ya se va. Ahora sí. Mira qué bonito. Ahora voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza, Julia. Para que verifique si está todo blanco o hay alguna sombra de energía. Sí. ¿Y cómo lo ves? Veo como un cielo. Primero, primero como muy nublo, con muchas nubes. ¿Nubarrones? Nubarrones, pero se van quitando, pero no queda totalmente blanco, sino es otro color. Ok. No es blanco, no es gris, pero ya quedó como sin todos esos nubarrones, pero de un solo color. Uno, nada más así, pero... Ok. ¿Y cómo sientes tu cuerpo? No. Ahorita siento tensión. Ok. ¿En qué parte está la tensión? Aquí. Bien. Voy a subir esa tensión a tu... Bueno, más bien la voy a bajar a tu garganta. Y vamos a ver qué es o quién es. Estoy bajando, estoy bajando, estoy ahí. Ahora, si te puedes expresar. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Julia? Lo primero que viene, Julia. ¿Qué sientes que dice? Dijo nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca has estado con Julia? No. ¿Cómo que no? ¿Si estás ahí? No, nunca. No me voy a ir, dice. Ah, bueno. Todavía ni le decimos que se vaya. Ven a Amalia, te están diciendo. Todavía ni te decimos nada. Ya estás diciendo que nunca te vas a ir. Nadie te está corriendo. Ahí quédate, cada quien decide. ¿Y tú por qué estás ahí, hermano? Platícalo. Porque ella es miedosa. Pues era un poquito nada más, pero todos somos medosos. ¿O a poco que no eres medoso? Sí. Ah, pues ahí está. Todos somos un poquito medosos. Pero eso no es malo. ¿Y dime en qué momento te pegaste a Julia? Hace como 25 años. Ah, pues mire nada más cuánto tiempo. ¿Y por qué está usted ahí, no? Porque ella es miedosa. ¿Y usted también es miedoso? ¿Y entonces son dos miedosos juntos? Sí. Ah, pues mire nada más. Pues si con un miedoso basta, ¿para qué queremos dos? ¿O no? ¿A que sí? Pero soy a gusto. Ah, bueno, sí, eso sí es cierto. Eso ni que me mueve. ¿Y cómo te llamas, hermano? Juan. ¿Eres familiar de Julia? No. Soy su amigo. Oh, ya, ya, ya. ¿Y tú le estás generando algún problema en su cuerpo físico, aunque no, sin querer, aunque sea? Sí. ¿Qué le estás generando, Juan? Más miedo. Oh, qué puestos, ¿cómo más miedo? ¿Cómo fue que moriste en tu última vida, Juan? Me mataron. ¿Y eso cómo fue? Yo iba corriendo. Y me mataron. ¿Pero por qué así nada más? Disparaban y me mataron. Oh. ¿Y qué fue lo que hiciste, Juan? ¿Por qué te correteaban? Nada, yo iba corriendo. A ver, regrésate un poquito en el tiempo y revisa. ¿Por qué te querían matar? A mí no. Éramos mucha gente. Oh. Éramos muchos y estábamos ahí y empezaron a disparar. ¿Y te tocó a ti? Yo corría. ¿Y cuántos años tenías ahí? Diecisiete. Ay, Juan, eso fue muy difícil. Yo llevaba cosas en mis manos. Ajá. ¿Y eso en qué año fue, Juan? Sesenta y nueve. En el sesenta y nueve. ¿Cómo se llamaba ese lugar donde andabas corriendo, Juan? ¿Te acuerdas? Voy a tocar tu mente, tu frente y ahí llega. Río. Río. Río, sí, río. Juan, ¿tú tienes miedo? Sí. ¿Y quisieras dejar de tener miedo? Sí. Pues claro, porque el miedo no está nada bien. ¿Entonces significa que ya te quieres ir a la luz? Sí, yo ya no quiero estar aquí. Eso. Pero, ¿le quieres pedir perdón a Julia por andarle generando miedo? Pero ella es mi amiga. Sí, yo sé que sí, pero hay que pedirle perdón porque imagínate, le hiciste más miedosa de lo que era, pobre. ¿Eso no está padre, como dijeron los muchachos? ¿O no? Sí, porque es... Es chistosa. Sí, ella es buena persona. Se ríe mucho. ¿Es bromista? Sí. Y... Me juega mucho. Bueno. Entonces, ya pídale perdón por andarle generando miedo. Yo ya me quiero ir también. Ándale, pues. Pídale perdón y despídase de Julia. Julia, ¿quieres perdonar a Juan? Te estaba generando miedo. Pero no lo conozco, yo no lo conozco a él. Dice que tiene contigo 25 años. Julia, pregúntale en qué momento se pegó. Es el espíritu de un chico de 17 años que mataron en Río. Y como para el espíritu no hay tiempo ni espacio, por eso está aquí. Él dice que nada más se metió y ya. Pero en qué momento, ¿cuándo fue que traiga tu pantalla mental ese momento? Un día que lloraba. Ah, ok. Ese día se parecieron. Y por eso él se pegó. Ajá. Yo lloraba mucho. Y no sé cuándo se metió. Bien. Bueno, ahora sí. ¿Te quieres perdonar por generar a ti más miedo? Sí. Bien. Ahora sí, Juan. Recoge todas tus energías de este cuerpo. Recógelas de otros cuerpos. En esta época y en otras épocas. Llévalas todas contigo. Y ve hacia la luz. O a donde te corresponda estar. ¿Y qué dice, Julia? Dice que ya se había acostumbrado a mí. Sí, por supuesto. Todo es una locura. Sí, es una locura. Ahora despídete de él y desearle bendiciones. Que se vaya a descansar en paz. Verá que ya no aquí ande penando y teniendo miedos y tristezas. Vete en paz, Juan. Ahora sí serás libre. Que la paz del universo te acompañe en siempre. Ahora sí, Julia. El espacio que ocupaba Juan, llénalo de luz blanca y cubre todo ese espacio. También puedes poner árboles, una playa, un bosque bonito, una montaña. Lo que tú quieras ponerle. Lo que tú quieras poner. Muchas plantas. Ándale, esas son bonitas. Muchos colores. Muchos colores. O que era joven. Por eso, muchas cosas bonitas. Yo creo que él tenía mucho miedo. Sí, yo creo que él tenía mucho miedo. Sí, yo creo que él tenía mucho miedo. Sí, yo creo que él tenía mucho miedo. Y de esa manera en que murió fue muy fea. Así, de la nada, sin esperárselo, por sorpresa. Imagínate. Imagínate lo mismo que pasó con Sur. Imagínate qué feas cosas. Pero hiciste algo bueno. Ayudaste a un par de hermanos a ir a la luz. Porque todos somos hermanos en espíritu, Julia. Porque con carne o sin carne, somos espíritu. Así es de que ahora, pregúntale a tu guía, a esa luz que te ha acompañado desde que empezamos la sesión, pregúntale si ya estás lista para regresar. Sí, yo creo que sí. Bien. Ahora lleva tu atención a tu cabeza y llena la de luz. Esa luz la tomamos del universo. ¿Dónde está nuestro Creador? ¿Dónde está la fuente y la vida? Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. En el pecho también, llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Y a la altura de los genitales también, llena de luz y cubre. Ya está. Bien. Ahora que ya sabes quién generaba las ganas de gritar, las enfermedades, la ansiedad, ¿te acuerdas? Desde este momento se fueron porque no son tuyas, esas eran de sur. Y como el sur se las llevó, tú ya estás bien. ¿Listo? Bien. Entonces agradecemos al universo la oportunidad que nos dio. Voy a empezar a contar de 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, en la noche, ya para lista para descansar, irás profunda, profundamente, bien profundamente. Sintiéndote libre, renovada, feliz, sana, divertida, así como a ti te gusta hacer. Hoy se cierra un ciclo de ansiedad, de enfermedades, de tristezas, porque ya inclusive hablaste con mamá y ya le dijiste lo que te habías callado. Ya le dijiste a papá también lo que necesitaba escuchar y hasta te hiciste gigante. Así es que desde hoy una nueva etapa de vida maravillosa comienza. Ahora voy a seguir contando. 2, 3, estás regresando bien feliz. Ligera, ligera, ligera. Cualquier pesadez se va, desaparece. Seguimos regresando, seguimos regresando. 4, seguimos regresando. 5, despierta. Una seguidita. Gracias. Está haciendo bastante calor, ¿verdad que sí, Julia? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes? Rara. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es todo esto? Sí, rara, no es cierto. Como rara, a ver, platicamos. O sea, se va a ser extraordinario. Todo. Sí. O sea. Así es como tu mente interna encuentra los recursos para que tú estés bien. Y eso basta. ¿Cierto? O sea, también varios temas, sí, la verdad. Bueno, ¿quisieras compartir tu experiencia, Julia? Me refiero a que si quisieras que darnos autorización para que la subiéramos a internet. Es que fue una sesión muy bonita. Ah, sí? Bueno, sí. Bueno, está bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es, este, hoy 3 de abril de 2016. Es que va bien.